La Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos de Andalucía le brindaron una capacitación a comerciantes sobre las medidas de bioseguridad. Los temas fundamentales es bioseguridad, que es el tema viral y los gérmenes que están afectando el tema de COVID-19 en especialmente a nuestro municipio y el tema de seguridad que es innegociable y que continúa siendo un riesgo latente en nuestro municipio. O sea, no podemos bajar la guardia en el tema de seguridad igualmente. En la capacitación se fortaleció el conocimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y cómo es el correcto cumplimiento de estos. El tema de responsabilidad, o sea, un tema de sensibilización. De nada sirve cargar el tapabocas en la mano, debajo del mentón. De esta forma no podemos hacer, o sea, aparte, que porque estoy dentro de la empresa y que estoy con mis compañeros de trabajo y que ya no uso los temas de bioseguridad, no. Es muy importante que cada uno sea responsable de esto, acondicionar la empresa para que, o sea, tengamos un distanciamiento dentro de la empresa. Recuerden que nuestra alcaldesa está permitiendo laborar, pero de forma responsable. No queremos con gobierno y con Secretaría de Salud y Policía hacer un acercamiento desellado del establecimiento porque no se cumplen los protocolos.